Míralo Bueno caballero, ¿cuántas...? Pues la verdad que contento porque bueno, hemos repartido por segundo año consecutivo un quinto premio en este caso hemos vendido 10 series íntegras parece ser que son íntegras, estamos todavía comprobándolo, unos 100 décimos 600.000 euros en total Nada más, ¿no? Nada más, íntegramente aquí en Ventanillo o sea que ahí la gente del pueblo seguro que los 100 décimos se han vendido O sea que está bien repartido, ¿no? Está bien repartido y ha tenido que ser a última hora porque esos décimos estaban en la página web nuestra de la página de la Lotería del Magullo de Oro y lo que no se vendió, lo estamos comprobando todavía se vendieron la última o dos últimas semanas exactamente ¿Cuánto tiempo lleva usted la administración? Pues la administración llevo, esta administración era de un familiar mío, Francisco Mendoza y me la quedé el año pasado en octubre Dos meses más tarde dimos un quinto premio y un año siguiente, el año siguiente otro quinto premio El año que viene subiremos Imagino que está esperando que aparezca alguno de los premiados, ¿no? Pues la verdad que sí, yo creo que está la gente, no sé si ha terminado ya el sorteo o no se ha terminado pero yo creo que hasta que no termine, porque bueno, todavía tenemos la ilusión de dar el gordo un segundo, quién sabe ¿Ha comprado champán ya o no? Está el champán ahí preparado Muy bien, muchas gracias A vosotros Roquetas da mucha suerte, el sur da mucha suerte, el sur a la vista está También existe, ¿no? También existe Con este clima, pues bueno, es lo mejor que hay La verdad que Roquetas estamos de suerte, Agua Dulce Creo que también se ha dado en Mojácar Pero bueno, estamos con el follón de estos momentos Pero la verdad que sí, que se ha repartido mucho Muchas gracias A vosotros